A ver, espérate, una bulla a los guanacos chingones, una bulla a El Salvador S. Ese vía, mira pues, es que lo que pasa que estas cipotas y estas cipotas es como que dan pájano. Ve que se ve como que no comieron para la vecina. Frijoles come usted ahora. Pero tienen que darle un frío con huevo. Sí, es rico. Vaya. No, con chorizo. Ah, con chorizo. De eso ni estemos hablando. De eso no hay duda. Ya se van a lebrestar ya. ¿Les gusta acá también el chorizo, las salchichas con huevos? ¿Y los huevos duros también? ¿Y los huevos no? ¿El huevo tibio es bueno? Déjalo lo que es para apoyar con un palito. ¿Puedo hacer la pregunta a ustedes? ¿A ustedes les gusta el chorizo? ¿Algo hediondo cuando ya está así o no? No, es un está bien lavado. Si está hediondo no come. ¿Y cómo me lo voy a comer hediondo? Hay que hediondo casi no. Cuando uno tiene gran hambre come chorizo así. ¿Pero qué puede hacer, hermano? ¿Qué maldito? Depende de mí, yo como loco. ¿Ustedes comen chorizo? ¿Hediondo? No, ¿lo lavan? Bueno pues, ahorita sí nos vamos a ir entonces a lo que es el reto. Esperamos pues que les guste ahí a nuestros amigos que están viendo. Bueno, miren, una invitación, suscríbanse al canal de los guanacos chingones. Ustedes que están ahí en El Salvador ESV. Y pues igual, nuestros suscriptores pueden ir a visitar la página de El Salvador ESV que son super profesionales. Ya los oyeron ahí que tienen un ambiente tremendo, 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 como no se imaginan. Ese es una larga historia. Mira pues, esa es una larga historia. ¿Sabes que? Siempre que nosotros hacemos en vivo, le comen todos los zorritones y al productor lo vean sin nada, entonces se volvieron adictas al zorritón. Nosotros lo necesitan, en cambio yo siempre cuando hagamos en vivo, el siguiente día no puedo ni hablar porque de tanto estoy que estoy grita. Ya. ¿Pero usted es la que más habla ahí o no? Es que sí, sí, hasta estos bichos me dicen que no. Sí, sí, es la que más habla en sí. Es la más perica. Es que bueno. Es bueno. Sí, porque cuando si hayan perdonadas calladas, va que sí. Sí, todo apagado. Es como que es una fiesta, ¿verdad? Si no hay música. Un zorritón, un zorritón. Ey, ¿ves que andan con miedo desde que les mencionaron los sapos, los ratones? ¿Ves que andan con miedo? Es más, según en vivo, el bayunco de Massini que no lo traba aquí, ¿verdad? No, hombre, ese... Usted anda hasta arriba de las mesas. Usted anda hasta arriba de las mesas. No, arriba de las sillas, sí. Bueno, entonces, no sé qué trae por ahí, Alex. Bueno, pues, yo lo que traigo aquí es ganas de estar aquí, hombre. No, hombre, no, hombre. Esa sandillita, mira ahí. Qué sorpresa. Me la va a regalar. ¿Qué? Fíjese que nosotros allá en la casa, este, yo, grande. Usted es tiembra. No. Qué galán. Este, ya nos recibieron con sandillita. ¿Qué? ¿Qué? Mira, yo no entiendo por qué ustedes dicen que las mujeres son las más valorudas. Ellas aguantan con cualquier cosa. ¿Quién dice que no, pues? Vaya, y por qué es el miedo... Vaya, y por qué es el miedo... El miedo nos empuja. ¡Ay! ¡Ay! De cada rato. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hablemos la chaval. ¿Va? Yo miro que va... Una cosita. ¡Ay! Que dejen claro, así es cierto, que dicen que las mujeres son las más valorudas, pa. Entonces... Por lo tanto, es que Chover ya salga así como... No sé si han visto algo ahí en el Facebook. Donde... Donde salga hasta así... ¡Ay! Matando al ratón. ¡Ay! Bueno, pues. Ahorita así los presentamos para ustedes, señoras y señores. Los que están ahí ahorita van a ver un reto súper especial. Porque hoy van a ver cómo comen estas chicas sandillas. Chicas y chicos. Porque aquí va a ver... Vamos a ver, pa. Yo no sé quién va a poner por ahí el productor de los SB. Pero los guanacos, pues yo ya los tengo aquí escogidos. Vamos a ver quién es el mero mero. El que come sabroso. Y pues... Esta sandillita se va a partir por mitad. La mitad una persona, la otra mitad la otra persona. Él no me lo van a poner. ¡Ah! ¡Ah! Él no va a poner a él, ya perdimos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Mucho come o muy poquito? ¿Qué? ¿Cómo así vamos a estar con nosotros? Vaya, es que decidiste por nosotros o por ellos. Es que a ustedes no me reciben. ¿De qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí ya descubrió! ¡Aquí ya descubrió! Vendida, ¿desde cuándo has ido allá? Decime. Vaya, entonces no digas nada. Desde días antes lo hemos recibido y dice que no lo recibimos. Pero es muy atrás. Adoptado, lo hicimos. Muy atrás, lo conocemos ya. ¡Uy! Míreme, mire, allá de muy atrás no tiene un pasado negro él. Un pasado puro así también. Bien, decílo vos. Lo único que arruina el spray le echó pintura. ¡Ja, ja, ja, ja! Me doy un pasado bien enviado. No, pero vaya. Después les explico. Espere, vení, vení. Yo quiero... Aquí, vení. Yo quiero porque yo por eso lo quería contratar a mi canal para que mire cómo... Venga usted. Cómo él puede hacer escenas, escenas de amor. Vamos a ver, Chomín. Ah, o sea que Chomín es recio para la cuestión. Hoy te van a ver, como siempre te han visto, a muchas personas. ¿Quién lo esperas? ¿Quién? Hacer este novela de amor. ¡Wendy, venga para acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso es cierto! ¡Oh, Alex! ¡Alex! ¡Eso mismo te iba a decir era con Wendy! ¡El pobre Wendy muere! ¡Él lo ha confesado! Pero no hay problema, eh. Ajá, ahí está el asunto arreglado. Me le vas a decir ahorita a Wendy, así. Le vas a decir... ¡Yo ya sé qué decirlo! ¡Venga! ¡No! 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 Si él le dice lo que él siente, lo ha estudiado por semana. ¡Ja, ja, ja! Si yo le digo, él ahí se va a ver. Bacho, me demuestre que usted es recio para las actuaciones. ¡Déle, pues! ¡Va! ¡Pero va a entenderlo! ¡Déle, pues! ¡Déle, pues! ¡Déle, pues! ¡Déle, pues! ¡Déle! ¡Déle, pues! ¡Va! ¡Ahorita todo le vamos a guardar silencio a Chomin y Chomin se va a expresar! ¡Déle, pues! Comienza Chomin su tiempo. ¡Tu cuesta, Chomin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! Primeramente tienes que agarrarle la mano. ¡Eh! ¡Se pere! ¡Se pere! ¡Él sabe lo que va a hacer! ¡Él sabe! 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 ¡Aja, cabal! ¡3, 2, 1, comienza! ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Está grabando! ¿Eso le quieres decir si está grabando? ¡Dale! ¡Dale! ¡Y la reza! ¡Dale! ¡Dale! Dice que está completamente enamorada de él Vamos a ver, decirle que nosotros queremos oír, decirle Y no le dije que le decía, no me dijo esto Ya no le digo nada, vamos a ver ¡Anda queda muy machista! ¡Dale! ¡Nos quitamos las ruedas! ¡Dale! ¡Vaya! ¡Ahorita va! ¡Muy a! ¡Por ahí anda Tarzandín! ¡Dale! ¡Anda buscando a la mona de Tarzandín! ¡Como en la manclera ahí o no la encuentra! ¿Ustedes ya la han hallado ahí o no? ¡No! ¡Has hallado quizá por las Tarzandín! ¡Y explicarle si la mona de Tarzandín es grande a ellas o no! ¿Vos la conoces? ¡No! ¡Nos vamos a aburrir! ¡No! ¡Pues no lo contratemos para que van a ganar! ¡No! ¡No convences! ¡Dale! ¡No! ¡No te da pena! ¡Dale! ¡No te la importó la muchacha porque la dio! ¡No que ella sabía! ¡Como! ¡Ay! ¡Oye que esperaste! ¡Mire conmigo! ¡Oye que me dijo no me la has metido! ¡Yo no sé! Bueno, voy a seguir explicando entonces el reto. Como ya vimos, pues esta sandía la mitad de ella, la mitad de ella. La mitad de una de ellas, la mitad de ella. ¡Ok! Ya. Y así vamos a ir a ver quién gana. Y el equipo que pierda, el equipo que pierda, va a tener pues un reto. Que lo vamos a inventar acá. ¡Ah! No traes el reto. Te lo digo, pregúntalo otra vez. Va chivo. Perfecto. Para que no vayan a decir, es que él pone esos retos tan feos. No. Aquí entre todos. Bueno pues entonces vamos a comenzar el cuchillo, lujeras. Pero ahora tenés como ya. Yo veo que alguien está haciendo cariñito ahí, miren. ¡Ajá! Muy, muy, muy apapachadito se ven ahí atrás. ¡No! ¡No! ¡Vaya! Vamos a participar. Si la partí vertical, la sandía te va a ir redonda. Entonces la partí en dos mitades, ¿qué vas a salir como? ¿Mitades vas a sacar? Sí. Bueno, vamos a ver pues. Así entonces. Pero para ver cuál es la mitad y no estar peleando. Vamos a dar una película. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Y no igual van a ser del mismo canal o todo? No. ¿Todos ustedes o todos ellos? Vaya. Vaya. Ah, sí. Ya se la vamos a dar ahí. Ok. No importa que vaya uno más grande del otro. Va a acabar. Ya el otro le ayuda si quiere. Ja, 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 ja. Ya que viene. Ya que viene. Ya que viene. Ya que viene. Ya está metiendo toda la cara. Ya está metiendo toda la cara. Ya está metiendo toda la cara. Sí. Ya está metiendo toda la cara. ¡Ah, no! ¡Pero que estaba feliz! ¡Vaya! ¡Vaya! Comenzamos con esta. Ahorita va Miguel. O partimos más y ya que solo terminen uno y otro. O así ahorita pienso yo. Dos y dos. Pero tiene que ir. Dos y dos. Ajá. Traiga la otra. Traiga la otra. Ajá. Acá va. Esta Chele está con toda la Chele. Ajá si Chele. Ajá si. Ahí sí. Porque sin utilizar las manos es más difícil. Prendte ahí. ¡Ena es Laura! Ok. Ahí no se come los votos uno. No se come los votos uno. No se come los votos uno. Ah? No se come los votos uno. No se come los votos uno. No se come los votos uno. Ah? bueno pues entonces vamos a regresar con más regresamos con más